Fue real Las noches solos En la calma y oscuridad Destinados a tropezar Los secretos Que no compartimos En las sombras y oscuridad Realmente te importaba En los ecos del pasado Estoy buscando una señal Palabras sin sentido Eran puras mentiras Fue real Tu mirada En mis ojos Promesas de perdida Bajo el cielo Fue real Cuando lloramos En estos recuerdos Yo no puedo decir Fue real Cuando tu amor me hizo arder Ardiente pasión Deseo Insaciable Pero ahora Pero ahora solo quedan estas dudas Fue todo claramente una trampa Fue real ¿Fue real o solo un sueño fugaz? Dime cariño ¿Fue real o solo un plan? ¿Fue real o solo un plan? ¿Fue real o solo un plan? ¿Será que me equivoqué? ¡Gracias!